¿Qué es lo que hacemos con ese reto? ¿Qué es lo que hacemos con ese reto? ¿Qué es lo que hacemos con ese reto? Creo que eso es parte también de ese reto, que podamos alinear esas políticas que son muy locales, pero sí desde un punto central. Entonces, creo que sí somos muchos méxicos, pero para temas de salud tenemos que ser uno, con cada uno sus debidas peculiaridades, pero al final de cuentas creo que sí se tiene que fortalecer la rectoría de la Secretaría de Salud como órgano central y como órgano rector para todos los programas y todo el tema de la salud. Entonces, creo que esa integración, esa homologación es importante que se aterricen políticas de salud, en programas de salud y después viene el otro reto, que es que lleguen hasta el usuario final. Todo eso que se llevó en consenso, que se realizó de manera ardua, constante con los diferentes líderes o con los diferentes encargados de las instituciones. Ahora, y ya que se materializa en un programa, hasta en un procedimiento, ahora hay que bajarlo, que sean programas transversales, que ese programa que se diseña, que se consulta, que se revisa tanto, tiene que llegar al usuario final. Entonces, creo que aquí también el tema es, a veces pareciera que las políticas están ahí, pero en realidad cuando uno va a la operación, a la unidad médica, no se ven tan fácilmente. Y a lo mejor a veces hasta los mismos compañeros que se encargan de tomar el servicio, a lo mejor no lo tienen claro. A veces creo que se hacen una serie de actividades y oye, pero eso, ¿a qué está alineado? ¿Qué corresponde? No lo sé, no lo tengo que hacer, pero la realidad es que creo que si podemos hacer como esa transversalidad, eso que se programa, que se diseña, que se revisa, porque son programas muy revisados, muy cuidadosamente planeados, creo que sí también tienen que permear. Y creo que eso es parte de esa rectoría que comento, poder Secretaría de Salud, todo lo que tiene que ver con la práctica de la atención médica, se pueda llevar hasta el nivel, primer nivel de atención, hasta la unidad médica más pequeñita, hasta la zona más difícil de acceso que se tenga, tiene que tener ese acceso a esos programas con esa claridad, porque son importantes y tienen un impacto. Entonces es importante que quien otorga el servicio lo tenga muy claro, para que se cuide, que se realice o que se aplique de manera adecuada. Bueno, también importante comentar, pues dentro de este trabajo tan importante que es la universalidad del sistema de salud, pues hablar de los obstáculos con los que actualmente nos enfrentamos, como áreas de gobierno, en este caso el instituto, bueno, yo tengo la oportunidad de trabajar desde área central, entonces obviamente el papel es precisamente dirigir, no poder coordinar, digamos que enfocarnos en los esfuerzos, todos sabemos cuál es el objetivo y para poder llegar al objetivo, pues solamente ir definiendo cuáles son los pasos y el camino para llegar a ello. Entonces, en este caso yo creo que aquí el reto pues también implica, y uno de los obstáculos es cómo vemos la atención a la salud. Actualmente, bueno, ahorita se está haciendo un esfuerzo importante, digo, lo comento actualmente, nuestro director general, el doctor Centeno, está realizando visitas a comunidades de primer nivel de atención, porque parte de este cambio que se necesita, pues es precisamente fortalecer la medicina de primer nivel o de primer contacto, sobre todo de primer nivel de atención. la, venía teniendo mucha fuerza lo que es la medicina desde el punto de vista curativo, ¿no? Ya que está la enfermedad, entonces nos enfocamos y nos abocamos a ver cómo lo vamos a, cómo lo vamos a tener o en caso si es este, si se va a curar, ¿no? Entonces, en este sentido creo que uno de los obstáculos es también cambiar ese enfoque que se tiene, ¿no? la medicina curativa sobre la medicina preventiva y tendría que ser al revés, ¿no? Primero la medicina preventiva, ¿no? Finalmente, ya que la enfermedad esté instalada, pues a lo mejor ya causó cierto daño y obviamente eso va a impactar en la calidad de vida de las personas. Entonces, en esta parte creo que es importante comentarlo. Es una necesidad, sabemos que estamos en una transición epidemiológica, ¿no? Ya vivimos más años, afortunadamente, pero obviamente eso implica, pues, que se presenten con mayor frecuencia ese tipo de enfermedades, ¿no? Sobre todo enfermedades crónicas, no transmisibles o por ejemplo, el cáncer, ¿no? Que sabemos que es una enfermedad, pues, que tiene que ver con la esperanza de vida que tenemos actualmente. Como parte fundamental de los servicios de salud, porque sabemos muy bien que el costo es menor y el costo, hablo de todo el costo, ¿no? Tanto el costo económico, ¿no? Sí, claro, pero obviamente también el costo sobre la salud, ¿no? De nuestros, de las personas. Entonces, aquí creo que ese es un retorno, ¿no? Que tenemos que cambiar como ese enfoque, ¿no? Como enfocarnos más en el tema de la medicina preventiva. Y obviamente, pues, dentro de la universalidad, pues, que el sistema, si vamos a universal, bueno, se está trabajando y se está haciendo un sistema universal, que ese sistema universal tenga alcance, ¿no? Que cubra todas las necesidades de una persona, ¿no? De repente, por ahí, pues, sabemos que en programas donde dicen, sí, pero son hasta infecciosas, ¿no? Crónicas, ya no, o bueno, crónicas, sí, pero estas, ¿no? Y sabemos muy bien que hay enfermedades, pues, que tienen altos costos económicos y sobre todo, pues, para el bienestar tanto del paciente como de sus familiares, ¿no? Sabemos que hay enfermedades que impactan, ¿no? No solamente sobre la persona, ya es un tema de salud colectivo, ¿no? Ya es un tema que tiene mayor impacto, ¿no? Sobre las personas, prácticamente impactan ya sobre las poblaciones. Entonces, en este sentido, creo que es importante que ese servicio de salud tenga esa capacidad, ¿no? Que no se vuelva, si ya de por sí la enfermedad es algo difícil, pues, obviamente, que no se vuelva doblemente difícil porque no tengo el servicio, ¿no? A lo mejor tengo un servicio de salud, pero es limitado, ¿no? A lo mejor hasta ciertos padecimientos los, los, lo podemos atender, pero hasta ahí. Entonces, creo que es cambiar esa visión que se tiene sobre la salud, ¿no? Y que, por supuesto, este, el gobierno, ¿no? Las instituciones, ¿no? Que se encargan de otorgarlo, pues, hacer esa… Sabemos que la salud es una corresponsabilidad, ¿no? Es una responsabilidad tanto de quien otorga el servicio, pero también del usuario, ¿no? De la persona. Entonces, creo que en este sentido, pues, se tiene que hacer ese trabajo y eso es parte de la medicina preventiva, ¿no? Poder dar esa información a los pacientes o a los usuarios de los servicios de salud, ¿no? Sobre cómo tiene que cuidar su salud, porque obviamente sabemos que esto va a impactar en todos los sentidos, ¿no? Ya no hablamos de la salud, ¿no? De por qué, digo, hay enfermedades, este, aunque tengamos todos los servicios en nuestro domicilio, aún así no se enfermamos, ¿no? Y esas son las enfermedades que nos vamos a estar acostando ahorita y son las que más se están presentando. Entonces, este, ahí, pues, el reto es ese, hacer ese cambio. Y, pues, por supuesto, si estamos hablando de un sistema universal que cubra a la población, digo, la que ya está afiliada a un instituto, sí, pero aquella que no tiene antiaso, ¿no? Que normalmente pueden recibir una atención médica, pero a lo mejor no tan integral, ¿no? Es una atención como la inmediata necesaria, pero si queremos abarcar un poco más, a lo mejor ahí ya nos llegamos, ¿no? Entonces, en esta parte creo que, pues, uno, eso es uno también de los retos, ¿no? Poder saber, bueno, saber, ¿no? Y tener plena claridad de qué es con lo que contamos para poder otorgar ese servicio, ¿no? Desde infraestructura, ¿no? O sea, saber una unidad médica con qué número de, por ejemplo, consultorios, camas sensables, ¿no? Equipamiento, por supuesto, ¿no? Con qué sabemos muy bien que el primero, segundo y tercer nivel, pues, tiene que ver con los recursos que se tienen, ¿no? Para poder otorgar el servicio de salud. Y en este caso, pues, es importante que esa infraestructura sea suficiente, ¿no? Que el equipamiento esté acorde a la infraestructura y que, por supuesto, sea también suficiente. A veces, y pasa muy seguido, que a lo mejor la unidad médica, que ya de por sí está con una carga importante de usuarios que se atienden ahí, tenemos equipo que también, de repente, hay muchas quejas, ¿no? Porque el equipo se descompuso, sí, porque también los equipos están trabajando al 200%, ¿no? Entonces, a veces, ni parada es mantenimiento, porque lo paras un día y te para la operación un día, ¿no? Entonces, sabemos muy bien que ahí también se tiene que tener como ese análisis, ¿no? De cuánto equipo, de qué tamaño tiene que ser nuestra nación, el equipo que necesito, y por supuesto, lo más importante, el recurso humano, ¿no? También, pues, de repente sabemos que los servicios de salud van a estar saturados, ¿no? Están rebasados, ¿no? Y ahora con la pandemia, pues, bueno, obviamente fue un tema que trajo consigo, pues, evidenció muchas de las, de las, de las áreas de oportunidad, ¿no? Que se tiene y que fue, desafortunadamente fue algo muy abrupto, ¿no? Que no nos dio el tiempo de, ni de darnos cuenta porque ya necesitábamos solventar. Entonces, en ese caso creo que hacer todo ese análisis, como ese inventario, pues, llamarlo así, ¿no? De qué unidades tenemos, ¿no? En dónde, qué poblaciones cubren, ¿no? Que de verdad tengan el equipamiento necesario para poder esa atención, que de verdad tengan el recurso suficiente, el recurso humano para poder, este, atenderlo. A veces, este, pues, hay unidades que se hacen grandes, con muchos servicios, pero resulta que no tenemos el personal suficiente, ¿no? Como les comentaba, somos un México que todavía tiene zonas de difícil acceso, ¿no? Pero que eso no limita la necesidad de un servicio de salud, ¿no? Y sí tenemos que ver cómo, pero tenemos que llevar el servicio ahí, ¿no? Entonces, se vuelve, pues, doblemente el reto, ¿no? Entonces, por un lado, las grandes ciudades con poblaciones muy grandes que hay que atender, ¿no? En unidades que a lo mejor ese se rebasa y por otro lado, poblaciones muy pequeñas, pero en lugares de difícil acceso y que también se tienen que atender, ¿no? Entonces, creo que ese es otro tema que tenemos que revisar, ¿no? Y hacer un análisis muy, muy puntual de esa planeación, ¿no? Porque no es solamente construir el hospital, ¿no? Es saber que ahí se necesita y de qué características se necesita, ¿no? Porque finalmente y parte, si nosotros revisamos el programa sectorial de salud, actualmente, pues, está también muy enfocado a la eficiencia del recurso económico, ¿no? El tema es que el recurso económico efectivamente tenga la trazabilidad, la transparencia, por supuesto, pero también sé que es eficiente, que se invierta donde se necesita, ¿no? Y donde va a tener mayor impacto la población que recibiría de ese servicio, ¿no? Entonces, creo que el programa sectorial lo deja muy bien visto, ¿no? Esa optimización del recurso financiero, que creo que había venido siendo, pues, pues, nunca suficiente, creo. Pero en esta administración, pues, se le ha dado mayor, ¿no? Porque sabemos muy bien que la salud, pues, es un derecho, como lo decía al inicio, constitucional en nuestro país, pero que también impacta, ¿no? Sobre otras muchas cosas dentro de la población, ¿no? Entonces, pues, eso sería parte de los comentarios. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora. Y para quienes se integran a esta conversación en línea, quiero comentar nuevamente que en el marco de las actividades que realiza la Comisión Americana Jurídico-Social de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social. El día de hoy realizamos un conversatorio en materia de salud universal. Es una discusión que se lleva a cabo o que está presente en nuestro país, México. En las siguientes actividades y conversatorios que estará teniendo la Comisión Americana Jurídico-Social, estaremos hablando también de diferentes temas. Pero el día de hoy, el tema que hoy, precisamente, platicamos es el tema del sistema universal de salud. Y quiero también agradecer a nuestro siguiente ponente, es el doctor Jorge Luis Ordelinfón. Él es especialista en la Comisión Americana Jurídico-Social del Centro Interamericano de Estudios de Seguridad Social. Es también doctor en ciencias jurídicas con el Tribunal Nacional Permanente de las Ciencias Jurídicas de la República de Cuba, investigador del Sistema Nacional de Investigadores CONACYD en México. Ha participado en eventos nacionales e internacionales ante el Senado de la República, la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo del Gobierno de la Ciudad de México, así como también reuniones con gestores de seguridad social de la CISCAD. Asimismo, ha realizado investigaciones y análisis sobre temas de acceso a la salud y medicamentos, transparencia de precios de medicamentos, riesgos laborales y psicosociales, pisos de protección social, entre otros, en diversos países de la región. Le doy la más cordial bienvenida y le cedo la palabra para su participación. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Ante todo, gracias a LISTE por esta invitación. Gracias, evidentemente, bueno, en este caso al presidente de la Comisión Americana Jurídico Social. Es un placer para mí acompañar la doctora y, bueno, estar aquí en este caso conversatorio sobre un tema que es verdaderamente muy importante, es decir, el tema del acceso de la salud como universal. Y creo que es importante también el enfoque que le ha dado la comisión, que es un enfoque no solamente desde derechos, sino también es un enfoque teniendo en cuenta lo que sucede o lo que acontece en las realidades de nuestros países, concretamente de México. Verdaderamente esto le da la necesidad de, bueno, de abordarlo, de poderlo tratar de una forma sobre todo holística. Siempre teniendo en cuenta que estamos en el inicio, estamos como avanzando en este tema, particularmente en el contexto mexicano. Y cuando hablamos de seguridad social o cuando estamos hablando de las cuestiones relacionadas con la seguridad social y específicamente con el derecho a la salud, lo estamos viendo desde un punto de vista general o desde un punto de vista, no solamente desde el derecho. No sé, un momento, yo siempre tengo que compartir, pero no se me... no se corre. Bueno, lo vamos a dejar así para que se pueda ver más o menos, aunque no sea concreta la presentación. Y hablábamos hoy a la doctora que me antecedía, conversaba y decía, bueno, estamos en un derecho humano a la salud. El derecho humano a la salud, pero ¿qué significa que existe un derecho humano a la salud? No solamente es el reconocimiento constitucional, sino todo lo que lleva aparejado todas las garantías materiales que deben de ser. Es decir, tenemos un derecho humano a la salud en la declaración universal de los derechos humanos, en el pacto de los derechos económicos, sociales y culturales. La constitución de la república está en derecho a la salud, pero ¿cuál es el alcance? Es decir, ¿logramos verdaderamente que ese derecho a la salud se materialice como derecho? ¿Logramos que esa persona, ese paciente o ese usuario final, como le hemos llamado, verdaderamente se sienta beneficiado, siente que tiene un derecho a la salud? Esas creo que son las principales cuestiones o los principales retos que tienen los sistemas universales de salud. Y teniendo en cuenta siempre que el derecho a la salud encaja en dos cuestiones, o tiene dos cuestiones fundamentales. No solamente es el derecho en el que usted decide, en el que usted decide sobre su propio cuerpo, en el que usted decide sobre su tratamiento de forma informada, sino también la obligación que tienen los estados de garantizar un sistema que verdaderamente proteja la salud de una forma integral, como ya se había comentado o como ya se ha... Y usted dice, ¿por qué seguir hablando de derecho universal a la salud? Bueno, el derecho o por qué hablar de la universalidad de la salud o de los sistemas de salud. Mire, cuando nosotros analizamos la región, cuando nosotros vemos América Latina, vamos a ver que hay diferentes sistemas. Hay diferentes... Tenemos al sistema mexicano, que como ya se había comentado, un sistema fragmentado, pero también tenemos otros sistemas que incluso son universales. Pero aún siendo universales, la pandemia le demostró que tienen deficiencias. Es decir, la pandemia demostró que tienen retos que cumplir y que todavía no se logra que se llegue a estos países como se había planteado. Que al final, lo que se traduce es que tenemos entonces un problema para garantizar el derecho humano a la salud. Entonces, hay dos cuestiones. Aquellos que lo tienen, tienen que repensarlo. Y los que no lo tienen, tienen que pensarlo. Entonces, tenemos que unir a ambos para saber al final cuáles son los retos o cuáles son las áreas de oportunidad. Teniendo en cuenta siempre una cosa, la gran lección que nos dejó la pandemia es que hay que universalizar la salud, sea al precio que sea. Es decir, es importante universalizar la salud, pero universalizarla de una forma, evidentemente, como ya se había comentado aquí, de forma sostenible. Es decir, cómo logramos que el derecho se materialice y cómo logramos que al final también sea sostenible económicamente, de forma financiera y que evidentemente provoque un beneficio y un bienestar a las poblaciones, a las personas que son las que al final es el porqué de estos sistemas. Tenemos una cuestión importante y aquí lo mencionaba, que mencionábamos que es el objetivo número 3 de desarrollo sostenible. El objetivo número 3 de desarrollo sostenible es el que habla, evidentemente, de por qué es importante garantizar la vida sana y cómo se debería garantizar. Es decir, no solamente es la cobertura sanitaria universal a la que ya nos hemos referido, también están los riesgos financieros, el acceso a los servicios esenciales de calidad, el acceso a medicamentos de vacunas seguros, eficaces y asequibles. Y bueno, cómo usted logra, cómo logramos esto. Ya la doctora previamente nos había dicho que hay muchos retos para hacer esto verdaderamente. Una cosa es lo que dice la teoría, una cosa es lo que se plantea desde los compromisos internacionales que se asumen, de lo que aparece en los ordenamientos jurídicos, y otra es cómo llevamos esto concretamente o cómo materializamos esto en aquellas zonas, incluso en las zonas que son de más difícil acceso. Y usted se pregunta, bueno, ¿cómo vamos? Bueno, ¿cómo vamos esa situación? Ya la doctora había hecho alusión a algunas cuestiones o a algunos aspectos fundamentales. Lo primero es que tenemos debilidades. Es decir, enfrentamos la pandemia con debilidades, enfrentamos la pandemia con un sistema no solamente en México, sino en toda América Latina. Yo creo que en el mundo que está totalmente o tiene muchas cuestiones que superar. Hay debilidades y la pandemia lo que hizo fue en muchos casos es lograr que estas debilidades se continuaran o al menos perpetuarlas un poco más. Entonces, es importante tener en cuenta que estas debilidades estructurales tenemos que superar. Es decir, una concepción de la universalidad necesita obligatoriamente superar cuestiones de financiamiento, cuestiones de gasto público, cuestiones de gasto de bolsillo. ¿Cómo está el gasto de bolsillo y por hoy en cada uno de nuestros países? ¿Cómo está el gasto público en América? En la región es un gasto público bajo. Es decir, es un gasto público que no se corresponde con los estándares, al menos, de los países más desarrollados. Esto que hablábamos ahorita, o que la doctora mencionaba correctamente, de que sí, tenemos un sistema desestructurado, un sistema fragmentado. Pero, ¿qué significa que hay un sistema fragmentado? Es decir, un sistema fragmentado significa que estamos recibiendo servicios diferentes de salud. Es decir, y hay calidad diferente en el servicio de salud. Y que esta calidad normalmente se revierte según su poder o su relación laboral. Es decir, si usted es funcionario o si usted trabaja para el Issste o si usted trabaja para el INSS. Es decir, recibe una calidad diferente porque a veces no siempre es igual y al propio tiempo está dejando personas que no son parte de estos sistemas. Y eso necesariamente tenemos que superarlo. Porque al final lo que estamos haciendo es que si seguimos sosteniendo un sistema desestructurado o un sistema fragmentado, lo que estamos haciendo es perpetuando la desigualdad. Es decir, lo que estamos haciendo es perpetuando que no lleguen los servicios de calidad a todos. Y al final lo que sucede, y es una característica típica en los sistemas de salud público, me pudiera decir que de toda la región, es que cuando los servicios, tampoco la relación con los servicios privados, usted va normalmente a un servicio privado, está asegurado en el servicio privado, pero el servicio privado tiene limitaciones. Es decir, tiene limitaciones en el seguro. Y cuando entonces ese servicio privado no le puede brindar o no le da las garantías para acceder a medicamentos, para acceder a tratamientos, viene entonces al servicio público. Porque el servicio público es quien verdaderamente tendría que brindarle este servicio o pudiera brindarle este servicio. Entonces, hay que tratar de eliminar eso. Que venir al servicio público no sea una necesidad, sino que sea una opción. Si usted quiere el servicio privado, perfecto. Pero que no tenga que entonces el servicio, o que no provoque un menoscabo, que sea una saturación del servicio totalmente público. Y sobre todas las cosas, los efectos que esto tiene. Entonces, hay otra cuestión que también es importante, y lo que hablamos ahorita, los determinantes sociales. Es decir, no es igual, los determinantes hablamos de los muchos méxicos que hay. Es decir, hay muchos méxicos, pero hay muchos méxicos con accesos diferentes. Excesos diferentes a la salud, con accesos diferentes al agua. Hoy por hoy estamos viendo la situación que hay en el agua en el país. Pero hay esta situación que hay en el agua en el país. Es decir, que hay en algunas regiones, en otras regiones es más complicada. Porque aún teniendo agua, no hay agua potable. Es decir, hay determinantes. Y estas son cuestiones que hay que tener en cuenta cuando uno piensa, o cuando uno redefine, o cuando uno quiere hablar de los sistemas de salud pública, o de salud universal. Mire, aquí hay algunos datos para que veamos, cuando hablamos ahorita de infraestructura a nivel de la región. Hablamos de disponibilidad de médicos por cada 10.000 habitantes. Estos son datos antes de la pandemia. Es decir, son datos que tiene la OPS. Ahí no lo cité correctamente, pero esos datos son sacados de la OPS. Y por ejemplo, Brasil tenía una disponibilidad de 19.6. México era de 24.3. Pero Argentina tenía un sistema público del 40.7. Y Cuba del 91.7. Médicos por cada 10.000 habitantes. Disponibilidad de camas. Bueno, disponibilidad de camas en México. La OPS declaraba que una cama por cada 1.000 habitantes. Brasil, 2.3. Argentina, 3.7 camas. Y Cuba tenía 4.2 camas. Estamos hablando de países que tienen sistemas públicos. Es decir, que tienen sistemas universales, por decirlo de alguna forma. Y el gasto público en salud. Es decir, el gasto público. ¿Cuánto se aporta del PIB, del Producto Interno Bruto al gasto en salud? Bueno, en México es del 2.7%. Es decir, es un nivel que es muy bajo con respecto a países como la OPS. Cuba era de punto 9.9. Argentina 5.9. Brasil 0.4. Y aún así son gastos que no son. Y siempre viene la pregunta. ¿De dónde se va a poder o cómo se extrae o de dónde se va a sostener esto? Porque eso también es importante. Es decir, la compra de medicamentos hoy tiene un impacto directo en el gasto público. Hoy también tenemos que hablar, bueno, de estas cuestiones de infraestructura. Hay mecanismos. Hay diferentes. Claro, cada mecanismo tiene que ser analizado en dependencia de cada contexto. No hay una receta. No podemos venir y decirle. Aquí está el dato. Pero no le podemos decir que el modelo brasileño sea mejor que el argentino. Ni que el modelo cual no. Son modelos diferentes. Son modelos que responden a necesidades diferentes. Hay que ser lo suficientemente creativos para poder encontrar soluciones a esto. Soluciones teniendo en cuenta la diversidad. No solamente las diferencias de cada uno de nuestros países. Sino también las diferencias dentro de cada país. Por ejemplo, y este es un dato para que vean cómo estas desigualdades o cómo estas diferencias que nosotros sostenemos, hemos sostenido, se analizan en materia, por ejemplo, de la COVID. Aquí está el número de los datos en cuanto al esquema completo de la COVID. América Latina, hasta según los datos de la CEPAR, tenía 68.9% de las personas con un esquema completo. Pero aún así, dentro de América Latina y el Caribe, América Latina como región era de 69.3%, mientras que el Caribe era de 37.1%. Es decir, aún así el acceso a algo tan importante como son las vacunas es desigual. ¿Por qué es desigual? Porque tenemos arrastrando o estamos arrastrando cuestiones fundamentalmente en materia de desigualdad. Y aquí hay un aspecto que nosotros siempre tratamos, que sobre todo estamos abordando desde el Centro Interamericano de Estudios en Seguridad Social, que es el de la cuestión de la salud y informalidad laboral. Ahorita hablamos que el sistema es un sistema fragmentado. Bueno, un sistema fragmentado que implica que todas aquellas personas que no están asociadas a esas instituciones se quedan fuera de sus sistemas públicos de salud. Y nosotros, es decir, aquí están los datos de cuáles los porcientos de informalidad laboral en América Latina. ¿Esto en qué se traduce? Que tenemos personas que no están recibiendo, al menos, están recibiendo un servicio de salud que normalmente es subsidiado, pero que normalmente no responde a los mismos patrones de calidad o a los mismos índices de calidad que el resto de las personas. Es decir, que si la seguridad social o si el acceso a la salud de aquellas personas que tienen seguridad social ya es deficiente, aquellas personas que no acceden a estos servicios es todavía peor. Es decir, usted siempre tiene que tener en cuenta que los servicios de esas personas que están en informalidad laboral es más complicado. Aquí hay algunos datos que nosotros hemos trabajado a nivel fundamentalmente de tipo internacional, de por qué o cómo se mueve o cómo se está relacionando la salud y la informalidad laboral. Miren, hay datos que son reales. Los trabajadores informales tienen más padecimientos crónicos que los trabajadores formales. ¿Por qué? Porque no hay salud preventiva, porque no hay cuestiones de salud ocupacional, hay otros datos como, por ejemplo, tienen hasta miedo, caen más en depresión. Hay diversos estudios que demuestran cómo estos los trabajadores en su cuestión de informalidad necesariamente tienen o padecen algunos para poder acceder a los servicios de salud. Entonces, hablamos de esto que le estamos queriendo decir, que cuando pensemos en el sistema universal de la salud hay que pensar en estas personas. Hay que pensar desde un punto de vista de la desigualdad. ¿Por qué no pensar o por qué hay que pensar en la desigualdad? Porque si no pensamos en la desigualdad, entonces vamos a construir sistemas universales de salud que lo que van a hacer es perpetuar la desigualdad. Algunas cuestiones. Bueno, hay una pregunta. ¿Es cobertura universal o construir sistemas universales de salud? Al final es una pregunta un poco retórica. Para lograr la cobertura universal, tenemos que tener sistemas de salud universales fortalecidos. Si no tenemos sistemas de salud universales fortalecidos, va a ser imposible. Y es lo que hablamos ahorita, lo que la doctora mencionaba. Si usted no tiene acceso a hospitales, si usted no tiene acceso a infraestructuras, si usted no tiene acceso, ¿cómo entonces vamos a lograr la cobertura universal? Va a ser simplemente algo que está puesto en la Constitución. Ojo, y es importante también en cuenta no ver solamente que hay una cuestión pública, hay una cuestión de corresponsabilidad, como bien se había dicho, no solamente con el paciente, no solamente con la persona, sino también con la familia, pero también con los sistemas privados. Los sistemas privados tienen que ser partícipes de la formulación o de la creación de sistemas o de la concepción de sistemas universales de salud. ¿Cómo se van a estar? ¿Cómo se va a controlar? ¿Cómo se van a poner algunas limitaciones? ¿Cómo se puede hacer a estos sistemas que participen de una forma, pudiéramos decir, activa? Y evidentemente, ¿cómo se llega? Hay que llegar a las zonas más remotas. Es decir, ese es un problema que hoy tenemos en la región y que verdaderamente es necesario cuando vamos a repensar los sistemas de salud. Y hay que repensar los sistemas de salud públicos desde la desigualdad. Es decir, aun cuando nosotros planteamos que evidentemente usted tiene acceso, o que hay un acceso, o que hay un número de camas, este número de camas, por ejemplo, que hablábamos ahorita, usted tiene que tener en cuenta que este dato no refleja cuántos números de camas, si ese dato verdaderamente no se comporta de la misma forma en Ciudad de México que en la Sierra de Oaxaca. Es decir, no es igual. Entonces, a partir de ahí tenemos que nosotros también plantear cómo llegamos o cómo se tiene en cuenta. Teniendo en cuenta además los grupos vulnerables, no solamente es informalidad. También estamos hablando de los migrantes. Hoy por hoy el tema de la migración y del acceso a la salud de los migrantes en México es un tema que hay que atender. Es decir, ¿y qué es necesario atender? Porque México se ha convertido de ser un país de tránsito en migración. Es decir, México era normalmente un país donde las personas atravesaban para llegar a Estados Unidos. Hoy México es un país de destino. Entonces, y siendo un país de destino, ¿cómo vamos a lograr el proteger, por ejemplo, la migración de retorno? Es decir, al migrante que retorna y que evidentemente no contribuyó a la seguridad social mexicana. Es decir, ¿por qué? Porque estaba en otro país, había migrado. Entonces, a esa persona hay que darle atención. ¿Cómo vamos a lograr, por ejemplo, a los trabajadores, cuando hablamos de trabajadores informales, a la cantidad de personas que hoy tenemos trabajando en las plataformas digitales? Es decir, en Uber. Esas personas hay que garantizarle atención pública. Hay que garantizarle la salud. Un sistema mexicano o un futuro sistema, es decir, universal, no solamente en México, sino en todo el mundo tiene que garantizar evidentemente esto. Algunas cuestiones, bueno, incorporar, hoy ya hablamos de la cuestión en materia de salud, la necesidad de la prevención, lo que importa a la prevención. Y creo que esto es un paso, es decir, necesariamente que tenemos que ir dando. Y hay una frase con la que a mí siempre me gusta terminar cuando hablamos sobre todo de seguridad social, hablamos de salud pública, de acceso. Siempre hay que recordar que una sociedad no se define como desarrollada por la riqueza que tiene, sino por la pobreza que no tiene. Si no tenemos salud, entonces verdaderamente tendremos sociedades muy pobres. Toby, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Y quisiéramos finalizar este conversatorio, ¿les parece bien con un mensaje, un mensaje final de cada uno de ustedes en este conversatorio? Muchas gracias. Pues lo que podría rescatar o creo que sería algo que se tendría que ir para la reflexión de todos, todas las personas que estamos y que tenemos la oportunidad de trabajar en los servicios de salud, en el otorgamiento de esos servicios, creo que sí tenemos que tener muy claro el tema de que es un derecho, es un derecho universal, la salud, y obviamente hablamos de la salud, pero con calidad, que al final la calidad no se puede interpretar de otra manera que el resultado de. Entonces definitivamente creo que los que estamos, tenemos que estar muy conscientes del impacto que tiene nuestro trabajo, del impacto que tiene el desempeño de nuestras actividades, y que por supuesto siempre tenemos que pensar en el usuario, en la persona que está recibiendo ese servicio, porque no solamente son ellos, también nosotros somos usuarios del servicio de salud. Entonces creo que aquí es una responsabilidad muy importante y creo que tenemos que seguir trabajando, porque tenemos una noble tarea que es el servicio, y creo que para temas de salud, pues sabemos muy bien que la salud es algo que puede y que trasciende nuestras vidas. Entonces creo que aquí tenemos que tener esto muy claro y trabajar porque esos servicios sean adecuados, que sean de buena calidad y seguros para nuestros usuarios. Gracias. Muchísimas gracias doctora. Doctor Luis, un mensaje final que quiera dirigir, por favor. Bueno, nada, ante todo muchísimas gracias. Yo creo que lo más importante, es decir, que una cuestión importante coincide totalmente con la doctora sobre la importancia de la salud, pero es rescatar el concepto de salud universal, de la universalidad de la salud. Hoy tenemos un debate que es importante, si hacemos la universalidad de la salud, un sistema público, un sistema privado. No, la obligación del Estado, es decir, la obligación del Estado en rescatar este concepto, la importancia. No es perfecto el sistema, no va a ser nunca. Es decir, siempre el sistema va a ser o va a tener cuestiones de imperfección, pero el camino es ese. Y poder debatir, poder ampliar, poder compartir experiencias de qué se ha hecho. Pero experiencias no solamente las positivas, vamos a comenzar también a compartir las experiencias negativas, vamos a empezar y cómo se puede trabajar para ello. Creo que ese es el final, porque solamente así podremos tener sociedades o podemos transitar hacia sociedades menos desiguales, hacia sociedades donde verdaderamente la salud sea un derecho humano. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias a tanto a la doctora como al doctor que hoy nos acompañaron en este conversatorio. Quiero finalmente agradecer a todas y a todos este conversatorio. Será posteriormente publicado en las diferentes redes sociales del Issste. Y bueno, pues a nombre de la Comisión Americana Jurídico Social, que preside su servidor, Pablo Hieber, su director de Relaciones Internacionales en el Issste, y de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social, que por cierto, este año cumple su 80 aniversario de la CIS, de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social, que tiene sede en nuestro país. Bueno, pues agradecerles a todas y a todos que hayan participado en este conversatorio. Y bueno, el próximo conversatorio está planteado para el siguiente mes de julio. Y la idea es platicar por parte de Brasil, el país invitado que nos estará acompañando, sobre los diferentes mecanismos de seguridad social que se implementaron durante la pandemia en los últimos dos años allá en Brasil. Y bueno, pues agradecerle nuevamente a nuestros ponentes que hayan participado y, por supuesto, a nombre de la Comisión Americana Jurídico Social y de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social, así como del Instituto de Seguridad y Servicios para los Trabajadores del Estado, liste. Muchas gracias a todas y a todos por participar. Buen día.